abrieron la boca del saco. Demetos Demir y Oguzankos asignaron un presupuesto de un millón de dólares para sus casas. ¿Cómo respondió la bella actriz a la noticia de que estaba embarazada? Bienvenidos a mi canal de YouTube de Bach. La pareja de Demetos Demir y Oguzankos, que se casó recientemente, decidió vivir en la lujosa villa de Demetos Demir en Sarijer. Sin embargo, debido a que la villa estaba lejos de todas partes, cambiaron su decisión. Se arremangaron para mudarse a la casa de Oguzankos en Levent. La famosa pareja abrió la boca de la bolsa. La casa está siendo renovada según los gustos de Demetos Demir. Oguzankos asignó un presupuesto de un millón de dólares para sus casas. Aquí están todos los detalles. Oguzankos, quien se casó con Demetos Demir hace 20 días, abandonó su casa en Levent y se instaló en la villa de Sarijer. La pareja cambió repentinamente de decisión después de la boda. Porque la casa de Odemir estaba lejos de distancia, comenzaron los preparativos para mudarse al Levent. La casa está siendo renovada según los gustos de Demetos Demir. Oguzankos ha asignado un presupuesto de uno millón de tuy para las obras, que comenzaron la semana que se fueron de luna Demir. Por otro lado, Demetos Demir, que cayó como bomba en la agenda, respondió a las acusaciones de embarazo. Demetos Demir, quien se sentó en la mesa de bodas con el cantante Oguzankos el mes pasado, puso fin a las noticias de embarazo sobre la posboda. Al decir que las acusaciones no son ciertas, la famosa actriz dijo, presión infantil. No tenemos esa vida. Todo sucede cuando llegue el turno. La actriz Demetos Demir fue la invitada de Omosa Bunkoglu, en las pantallas de Soteve. Haciendo declaraciones sinceras, Odemir afirmó que no tiene una cuenta falsa en Instagram. Si tuviera una cuenta falsa, me habrían atrapado de inmediato, dijo el actor de 30 años. Además, Demetos Demir, quien dijo que no ha recibido ningún anuncio de amor desde el día en que usó las redes sociales, afirmó que existe la posibilidad de que tales mensajes lleguen a su esposo, Oguzankos, con quien se casó el mes pasado, y dijo, recibe ese tipo de mensajes. No tengo ninguna reacción. Está fuera de cuestión que me mezcle, dijo. Celebrando el décimo aniversario de su carrera, Demetos Demir dijo que cuando miraba hacia atrás, pensaba en su familia. El nombre famoso dijo, mi madre todavía está sorprendida por lo famoso que soy. Me emociono cuando pienso en lo que mi madre pensó para mí. Demetos Demir dijo que se rió de las críticas a los tres vestidos de novia, que usó en su boda, y dijo, me gustaron los chistes creativos sobre el primer vestido de novia que usé. No fueron las analogías lo que no me gustó, sino las palabras. Las oraciones usadas eran tristes. Osdemir expresó que estaba feliz de hablar sobre los zapatos de su esposa, Oguzankos, así como sobre su propio vestido de novia. El nombre famoso dijo, también se discutió sobre los zapatos de Oguzankos. Esta es una situación agradable. Bromas aparte, las oraciones utilizadas más que analogías no fueron agradables. Demetos Demir puso fin a las noticias de embarazo sobre ella después de la boda. Al decir que las acusaciones no son ciertas, Osdemir dijo, no hay presión infantil. No tenemos esa vida. Todo sucede cuando llegue el turno. Demetos Demir, quien afirmó que podría interpretar un papel en una película biográfica en el próximo periodo de su carrera, dijo, puedo decir Turkan Zoray como motivación de vida, pero si quiero interpretar a una bailarina, puedo decir Nezrin Toktapi. Cuando se le preguntó al famoso nombre cómo quería que lo llamaran después de su matrimonio, respondió, Demetos Demir, por favor. Gracias por ver el vídeo hasta el final.